¿Qué es el corazón de la institución? La gente llega o hacer consultas o hacer otro tipo de trámites donde los funcionarios del club atienden a la gente o los usuarios y que era un lugar que necesitaba tener otro tipo de comodidad, otro tipo de espacio. Y bueno, invertimos el dinero de los socios en eso y también invertimos en la nueva pintura de toda la fachada de la sede de la calle General Artigas, que también son cosas que a veces los cambios ayudan a mejorar, la imagen de la institución. Y bueno, en ese camino fue que nos propusimos finalizar este año logrando esos objetivos que para nosotros son muy importantes y bueno, y cerrando otro año más, digo, gestionando al policial en este caso, con un balance positivo creo desde nuestro punto de vista, habiendo logrado lo que nos habíamos propuesto a principios de año, no solo esas mejoras sino otras más que fueron a través del año se fueron dando. Y bueno, y a su vez ya aprovechar para comentar que también hicimos una apuesta importante en mejorar tecnológicamente la policlínica del club, donde adquirimos dos equipos nuevos de informática para los médicos. Y eso va a generar que hoy por hoy los médicos estén actualizados y puedan trabajar con el sistema de BPS y salud pública, donde van a emitir recetas electrónicas y todo eso. Entonces creo que estamos generando eso, actualizar la institución de a poco, como nos habíamos propuesto cuando entramos. Y bueno, y en ese camino las cosas van saliendo, por suerte, que es lo que nos deja tranquilos. En cuanto a números, la institución está al día, con todas las cuentas pagas y claras, como siempre lo repito en el grupo de mi comisión directiva, que todos los meses le hago un informe a todos los directivos, todos los directivos saben los ingresos que hay, los egresos que hay. Y bueno, y eso nos da la tranquilidad de que creemos que venimos cumpliendo con lo que dijimos cuando entramos al club. Y además un detalle importante, recién lo comentabas en un evento, que la institución cuenta con reservas agotadas en sus distintos lugares. Y es bueno decirlo porque seguramente es difícil mantener una institución con el tamaño que tiene el círculo policial, no solo aquí en la ciudad, sino también en la Chacra, en las proximidades ahí de Balñir y Porá. Sí, por suerte, vos sabés que Germán, que sí, que el club trabajó muy bien este año en cuanto a la reserva de salones. Nosotros, es una institución que contamos hoy por hoy con seis salones para eventos, de diferentes estilos, pero seis salones, uno que todavía no lo estamos utilizando porque lo inauguramos el año pasado y no tiene habilitación, entonces tratamos de no usarlo, pero es un salón más. Y bueno, y el resto de los salones, por suerte, este cierre de año fue algo asombroso, con decirte que hasta nosotros el día que íbamos a hacer el evento tuvimos que buscar un rinconcito ahí porque no teníamos lugar, por suerte, ¿no? Y eso hace que, bueno, me parece que los usuarios del club los ha llegado, van y se encuentran en un lugar cómodo, donde pueden, bueno, realizar todo tipo de actividades y eso es lo que nosotros queremos brindar a la sociedad de Tacuarembú, no solo a los socios del club, sino a la sociedad de Tacuarembú. Jujo, para finalizar, ahora, ¿cuáles son los proyectos para el 2024? Bueno, como proyecto, tenemos pensado incorporar nuevos profesionales a la policlínica, y después ya abocarnos a la parte de estructura, edilicia, nuevamente, donde tenemos que hacer un par de reformas en algunos de los salones, porque el tiempo pasa, digo, y las cosas se van deteriorando. Entonces, bueno, en ese camino vamos a apuntar. Y bueno, y la gran meta dentro de dos años sería si podemos lograr la famosa piscina que todavía no nos ha dado los recursos, pero bueno, esa sería la gran meta. Pero vamos a trabajar para ello y bueno, y un poco por ahí va la cosa.